Bueno, a ver, dijimos que íbamos a tener muchos temas en la mañana de hoy. Saluda a la señora Susana Reynoso. Buen día, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Ayer estuvo comiendo allí en la noche de los Marta Infierro, después nos va a contar algunas cositas. Muy rico todo. Mientras tanto vamos a saludar a nuestra invitada, que le agradecemos, está de visita a la Argentina y le agradecemos que haya venido a estar un ratito con nosotros. Es Mabel Katz. Vamos a hablar del Hoponopono, porque hemos hablado otras veces aquí en este programa. Sí, claro, claro. Pero es tan bueno recordarlo como si nunca lo hubiésemos hablado, porque hay algunos que todavía siguen escuchando Hoponopono, perdón, gracias, te quiero, te amo. La gente se olvida también, gracias, te amo. Sí, exactamente, ¿qué quiere decir? Mira, la palabra Hoponopono, que es hawaiana, quiere decir cómo corregir un error. Porque toda nuestra vida es como el monitor, pero nosotros creemos que está allá afuera, ¿no? Y todos son nuestros programas, nuestras memorias. Entonces nosotros somos 100% responsables, estamos atrayendo lo que nos gusta y lo que no nos gusta en nuestra vida y nosotros solos podemos cambiarlo, podemos apretar esa tecla de borrar en vez de hablarle al monitor. ¿Podemos hacer como un delete en la cabeza? Exactamente, es parar un poco lo que yo llamo la loca de la casa. ¿Viste esta que nunca para, que opina de todo, que cree que sabe? Sí. Bueno, eso es lo que necesitamos parar para poder estar más en balance, para poder estar más en el presente y para poder venir más de inspiración en vez de las memorias. ¿Por qué se basan estas cuatro palabras? Yo decía esto de que lo hablamos otras veces y es bueno renovarlo, porque depende del momento de la vida en el que te hablan de estas cosas. Sí. Te enganchas y a veces... Sí, tenés más registro o menos registro. Más o menos y hay gente que a veces arranca y después desiste un poco porque hasta ver lo bueno que es para cada uno, su técnica, esta que te hace sentirte renovado, pasa un tiempo, no es que es soplar y hacer botes. No, 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 porque es una reprogramación. Nosotros estamos acostumbrados a sufrir, a culpar, a pensar. A juzgar. Y en realidad, sí, a juzgar. Y lo peor que podemos hacer cuando tenemos un problema es pensar o preocuparnos. Estamos programados, así que hay que desaprender para volver a aprender. Ahora, el Hoponopono u otras doctrinas espirituales modernas, como por ejemplo la meditación trascendental, también se basan en una reprogramación. Solo que la meditación trascendental lo hace a través de un mantra que se repite todos los días, rítmicamente y a la misma hora. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Yo te diría que es lo mismo, pero esto es 24 horas al día, en vez de 20 minutos a la mañana y 20 minutos a la noche. Exacto. Es como venir de una sabiduría innata que tenemos. Porque cuando éramos chicos nosotros sabíamos muchas cosas, por eso no nos preocupábamos tampoco. Y sabíamos que íbamos a tener lo que necesitábamos cuando lo necesitábamos. Pero luego crecimos, claro. Luego pensamos que nuestros padres sabían o que los maestros sabían y dejamos muchas cosas atrás. Entonces, tenemos que volver a ser niños, tenemos que volver a confiar, tenemos que soltar y darle permiso a otra parte nuestra que tiene todas las soluciones a todos nuestros problemas. Todo lo que necesitamos está dentro nuestro. O sea, a mí lo que me trae a esta búsqueda, porque yo en este país era contadora y licenciada en administración de empresa. Dejo todo eso y ahora viajo por todo el mundo con esto porque a mí me cambió la vida. Yo estaba acostumbrada, ¿no es cierto?, a reaccionar, a culpar, a querer cambiar a los otros. Y cuando me di cuenta que era 100% responsable, dije, wow, si yo lo creé, yo lo puedo cambiar. Me hizo libre, me sentí libre por primera vez en mi vida. Ahora, leía que estuviste hace poco tiempo en Serbia, en Croacia, que son países donde la gente se ha masacrado, que se ha torturado y se ha hecho mucho daño. ¿Cómo reacciona la gente frente a esto cuando asiste a uno de los seminarios? Mira... Pues es una realidad completamente de un país en paz o tranquilo, ¿no? Te explico. La gente que viene es porque si no es por una guerra, es por un problema económico, si no es por un problema de familia, si no es por un problema de enfermedad, la gente está en una búsqueda, porque la gente ya se está dando cuenta que lo que hacíamos no funciona y no va a funcionar. Entonces, por ejemplo, yo esto lo llamo el camino más fácil y mucha gente dice, bueno, a lo mejor sí hay un camino más fácil, o a lo mejor no es como yo pensaba. A mí lo que me pasó es que me volví más humilde porque estuve con un maestro que podía ver y escuchar y cuando él me contaba historias que son un poco diferentes o raras, inclusive, mi ego se fue así chiquito y dije, a lo mejor no sé tanto como yo pensaba. Entonces me expuso, abrí mi mente. Tu click que te hizo conocer o meterte en este mundo a nivel personal, ¿tuvo que ver justamente con la demanda de la profesión, con la relación con el exterior? No, vos sabés que yo no estaba buscando cambiar carreras porque me fue muy bien siempre aquí en Argentina y en Estados Unidos como contadora, pero yo estaba buscando la felicidad. Mi hijo mayor me habló un día como yo le hablaba a él, enojado, yo siempre estaba enojada, siempre estaba frustrada, siempre mirando lo negativo. Bueno, típicamente argentino como somos todos. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, no quise decirlo porque ahora que estoy aquí, pero yo típica argentina y también culpando afuera, siempre es el otro el que tiene que cambiar, yo no. Y bueno, me desperté, cuando él me habló así me vi a mí, me hizo despejo y ese día me dije, Mabel, tenés que hacer algo porque la verdad mi hijo era lo que yo más quería y yo sabía cómo eso se sentía, dije, no quiero esto para él. Se está transformando en eso. Exacto, porque evidentemente lo aprendió de mí. Eso es mi reflejo. Yo necesito saber, por un lado esto de las cuatro palabras y después vos dijiste las 24 horas y se puede aplicar todo el día en cualquier momento del día. Todo el día porque las memorias, es como el antivirus en la computadora. Por eso, lo tenés que tener todo el tiempo. No tenés que estar en un lugar haciendo meditación en silencio. No, no, es muy buen ejemplo. Exactamente, vos sabés que yo no hago, yo no medito, pero para mí esta es mi meditación de 24 horas. Sí. ¿No es cierto? Les explico, Ho'oponopono es lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. Es como miras el monitor y dices, ah, eso está en mí, ok, lo siento. Pero como niños arrepentidos, no adultos culpables. Todo eso se reemplaza solamente por un gracias o por un te amo. Entonces, lo que en realidad repetimos es gracias, gracias, gracias. Y no tengo ni que sentirlo, no tengo que saber por qué el problema, no tengo que entender nada. Lo único que tengo que hacer es soltar. Lo que hacemos es soltar para que la computadora pueda borrar. Lo soltás diciendo eso. Es como... Gracias, 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 gracias. También es algo que está en nuestra cabeza, ¿no? De esa manera sentimos que ya está, que lo soltaste, porque con eso viene la protección atrás que hace que lo demás se borre. Claro, bueno, pero te trae al presente. Date cuenta que siempre nos estamos pasando las películas del arrepentimiento, lamentándonos, no perdonando, siempre en el pasado, ¿no? Con este ancla. O estamos preocupados por el futuro. Entonces, el gracias o el te amo para las historias, ya no compro mis propias historias, me vuelvo más al presente, estoy más presente. En el presente siempre, en general, estamos en paso, estamos felices. Lo que pasa es que si me preocupo de cómo voy a hacer mañana, evidentemente, no estoy en el presente. Claro. Ahora, eso es siempre a nivel de conciencia humana, no hay Dios como en el budismo. Bueno, para mí, nosotros le entregamos, le entregamos todos los problemas a Dios, o una parte nuestra, yo lo encontré adentro, yo no creía, pero yo lo encontré adentro y es esta parte que te digo que tiene todas las soluciones a nuestros problemas, que sabe ya todos los problemas hasta los que vamos a tener también y que está esperando porque nos dio libre elección y dice, ok, me va a soltar o va a pensar. ¿Entiendes? Correcto. permanentemente. Ahora, yo empecé a creer cuando empecé a creer en mí. Trabajé en mí. Claro. Hay que trabajar en uno, hay que mirar adentro, hay que soltar eso de que es afuera o que alguien tiene que cambiar para que yo sea feliz o que necesite una casa o cierto dinero para ser feliz. Nunca lo vamos a encontrar afuera. Hacer crecer la confianza en nosotros mismos. Acá hay fechas. Sí, vamos a... Jueves, el jueves, o sea, esta semana, dentro de tres días, es para quienes ya hayan hecho el curso y sean repetidores. Bien. El sábado es para los nuevos estudiantes. Tenemos un par de entradas para regalar a los televidentes y el domingo, el domingo tenés otra actividad que es una charla. Es el camino más fácil a la abundancia, la paz y la felicidad que es el juego por no ponlo aplicado, un poco más práctico. Perfecto. Todo es en el Hotel Castelar, allí en pleno centro, avenida de Mayo, 1152. Un hermoso hotel. Sí, sí, sí. Definitivamente, en realidad está agotado, pero tenemos todavía dos entradas para ustedes, especial. Muy bien. Y hay que inscribirse en argentina, ah, no, Laura Capiluc, ¿es así? Sí, o argentina arroba mabelcats.com. Perfecto, ahí está. Argentina arroba mabelcats.com es más fácil. Si quieren saber, hoy a las 5 de la tarde en la Universidad Marimonides, Hidalgo 775, hay una conferencia, entonces ahí se pueden enterar muchísimo más. Lo estamos haciendo con Mil Milenios de Paz, así que son 200 pesos que van para Mil Milenios como una contribución. Ah, qué bien. Y tenemos entonces dos entradas para regalar a nuestros amigos de Banda 3.0. Sí, se tienen que inscribir antes del miércoles porque si no las entradas van a otras personas. Muy bien, Mabel, gracias por haber venido. Gracias a ustedes y el caminomásfacil.com tiene muchos recursos gratis ahí y si se anotan en el boletín que es gratis reciben parte de mis libros y audios. Muy bien. Gracias, gracias, gracias. Bueno, las cuatro frases famosas es lo siento, perdóname, gracias, te amo, pero acuérdense, gracias, 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 gracias. Gracias, Una palabra importante. Gracias. Somi.